¿Qué tal, mi gente? Bueno, me vais a matar con tanto tema, Daniel Sancho. Bueno, deciros que en el canal secundario, excepcionalmente, estoy subiendo más vídeos del cotilleo que en el principal, pero bueno, voy a intentar en el principal seguir metiendo noticias del cotilleo. En este caso, vamos a reaccionar a un vídeo de Telesalseo de Javier Oliveira y Marina Esnal, en la cual, pues, Moda Resiliencia, en este caso, Nuria, pues bueno, hace alusión a informes policiales, como si esto fuera una película y tal, sobre Marina Esnal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha dicho, porque la verdad, como sabéis, ando muy liado. Ayer tuve un directazo brutal con el tema de Daniel Sancho y, bueno, no me ha dado tiempo a ver el directo de Javier, pero sí tengo la parte exacta en la cual, pues bueno, hablan del tema, así que la vamos a reaccionar en vivo, ya me entendéis. Nuria, de Moda Resiliencia, ha puesto esto, bueno, para poner un poco en contexto, ¿no? Bueno, ha subido unas historias de Instagram diciendo, fuentes policiales, acusaciones falsas de negociaciones con revistas, yo aquí tan tranquila en casa y resulta que estoy metida en una película de gángster, me voy a reír porque es todo tan surrealista que no merece menos. En un ratito subo cositas nuevas a la web, bueno, ya eso me imagino que de ropa y tal. Marina dio una exclusiva bastante potente, con todo esto, con todo el tema que hemos tenido toda la semana, poca vuelta se la ha dado a la exclusiva, pero bueno, es una exclusiva bastante potente, que luego, no sé si me viste, pero creo que lo voy a hablar contigo. A ver, lo de fuentes policiales es por la supuesta denuncia que Marina Esnal dijo que había interpuesto Nuria a Marta Riesco, ¿vale? Luego tuvo una continuación al día siguiente con un añadido que dice yo. Marina cuenta en exclusiva que la madre de Nuria pone una denuncia en la comisaría a Marta Riesco, cosa que veo completamente lógica. O sea, si para mí Marta Riesco, en el tema de publicar el audio, ahí patina completamente, aparte de ser completamente innecesario. Lo único que yo sí... Eso siempre lo he dicho, ¿no? Yo lo dije en directo, ¿eh? El directo de hace una semana lo dije. Digo, siempre hace lo mismo, ¿eh? Pone pantallazos de personas que le han hablado, incluso de haters, ¿no? Que aunque esté muy feo el tema de que los haters te estén insultando, tú no lo puedes ponerle. Tú no puedes poner el nombre del avatar que a ti te está hablando. Tú no lo puedes poner. Eso son cosas privadas. Y algún día le iba a llegar, ¿no? Si es cierto que esta demanda va para adelante, que, bueno, Moda Resiliencia está como diciendo fuentes policiales, acusaciones falsas y negociaciones. Ella ahí como diciendo, estoy flipando con lo que están diciendo, ¿no? No sé si al final esa demanda será verdad o no, porque aquí la entender Nuria como que, bueno, como que son pajaritos, ¿no? El único matiz que yo pondría, sin ser policía ni abogado ni nada por el estilo, que yo tengo entendido siempre que eso lo tienes que hacer con abogados, que no es un delito público, que es una cosa que tienes que hacer contratando procurador y contratando a un abogado que te ponga una demanda civil. Pero bueno, entiendo que ir a una demanda civil también detrás. Bueno, esta denuncia es así, ¿eh? O sea, esta denuncia existe y cuando Marina da aquí esa noticia, yo sé que la tiene súper, súper, hiper, mega contrastada y que es así. Y me hace, sí, y de hecho me hace gracia lo de fuentes policiales. Fuentes policiales, ¿qué pasa? Miles de periodistas diariamente en televisión a través de fuentes policiales. Es que me han comparado con lo de la operación de luz. Digo, ¿cómo? O sea, que la operación de luz, el policía estaba filtrando fichas policiales. O sea, es que esto no, te quiero decir, estaban hablando de fichas policiales, de tal. O sea, ¿qué tiene que ver eso con esto? Claro, la diferencia es que le han dicho que sí está la demanda puesta. Ya está, pero no le está revelando si ha tenido una multa, si va ebrio mientras que conducía, si ha tenido un altercalo policial. Estamos hablando de cosas distintas. Simplemente le han corroborado. Y es que esto realmente ha sido siempre así. Es decir, lo que hicieron en la operación de luz, es verdad que es demasiado. Una cosa es, bueno, tiene una multa, tal y cual, ¿vale? Pero, oye, o sea, lo que son temas médicos, temas hospitalarios, o sea, fueron demasiado rocambolescos, ¿no? Con esa actitud, qué día, qué fecha, qué le pasó, si tuvo un altercalo con un policía, ¿no? Aquí lo único que ha hecho Marina es preguntar, oye, ¿hay una demanda? Oye, ¿tiene una filtración? ¿Qué le han dado un policía? Sí, sí, la demanda está. Pero ya está, no ha hablado más nada. En fin, sin comentarios. Y luego dice, acusaciones falsas de negociaciones con revistas. Y yo aquí, tranquila, en casa, y resulta que estoy metida en una película de Gaster. Bueno, no sé a qué se refiere con la película de Gaster, ahí ya me he pedido, pero lo de acusaciones falsas de negociaciones con revistas, a ver, entiendo que se está refiriendo a la exclusiva que di yo al día siguiente. Al día siguiente, yo di una exclusiva que me vino porque en el mundo, o sea, a ver, negociaciones no existen. ¿Por qué no existen negociaciones? Pues porque no han querido, ¿vale? Pero ahora, cuando tú vas intentando que saquen una noticia en algunos medios, lo ha intentado con varios medios, pues al final lo sabe gente. No, y esta parte, yo a mí me cuesta también porque la profesión es muy pequeña. Claro, aquí a lo mejor Nuria está jugando, está jugando un poquito, está jugando un poquito a, bueno, es verdad que no ha negociado porque no ha llegado el caso de negociar, pero si ella está moviendo la noticia intentando que salga, lo que pasa es que no le han hecho mucho caso, al final eso es como una negociación. Ha intentado negociarlo, ¿no? Es muy pequeña, y sí que es verdad que a mí también me consta que ha habido contacto, contacto con esos medios con el fin de contar según qué cosas. Entonces, por favor, no nos hagáis tomar por tontos. Lo que pasa es que a Nuria, encima yo que la he apoyado aquí y la he defendido, entiendo que este canal, por lo que sea, no le gusta, creo que no es por mí concretamente, creo, pero vamos. Yo creo, yo no tengo nada en contra de ella, ni lo tendré, ni a mí me ha hecho una la muchacha, ni nada por el estilo, pero yo lo que sí te digo es que cuando... A ver, yo el tema de Nuria lo voy a aclarar, ¿vale?, con el tema de Javi que es que todavía la gente no la ha quedado claro. Javi no es que defienda más a Marta Riesco que a Nuria, no. Es que Marta Riesco ha querido subir al canal de Javi y Nuria no ha querido subir. Ha decidido otros canales en los que subir, pero que Javi, al igual que yo, la hemos invitado y no ha querido venir. Ha preferido otros canales. Muy bien, pero que es un poco para quitar el estigma de... Es que Javi quiere defender a Marta Riesco, no, no, no. Javi le ha dado caña a Marta Riesco, igual que cualquiera de nosotros. Lo único que pasa es que Nuria, con Javi conmigo, pues no ha querido subir nunca y que en el caso de Marta Riesco, pues sí ha querido subir al canal de Javi. Yo doy una información y creo que no ha pasado nunca aquí en Tele Salseo que tengamos que salir a decir, oye, o nos pongan la cara colorada con alguna exclusiva que hayamos dado. Me suena que la única exclusiva que yo he dado, así que no se haya cumplido, fuera la de la chavalería, lo de Ari Gameplay, que en vez de Ari salió a pelear River de nuevo, lo dijeron mal, pero iban a poner los tiros, pero también me lancé mucho a la piscina, pero a ver, es que estamos hablando de que esto es así. O sea, yo no tengo nada contra ti, Nuria, lo que te haga falta, aquí estamos y te hemos ofrecido aquí también en muchas ocasiones que tú puedas dar también tu versión igual que tú. Está diciendo lo que yo acabo de decir. Yo no, te insisto, yo no había visto el directo, no había visto el directo y lo estoy relacionando, o sea, he visto cuando empezaba a hablar del tema y he dicho, venga, vamos a hacer el vídeo porque lo íbamos a reaccionar, insisto, en directo, ya me entendí, entre comillas, y está diciendo lo mismo que yo acababa de decir, ¿no? Habéis tenido las dos las mismas oportunidades. Yo lo único que a mí, lo único, o sea, lo único que ella a mí me contacta para contarme toda la historia por privado, toda su versión por privado y yo por privado, a ver, es que no somos, me da la impresión de que, bueno, ¿por privado para qué? Para que yo me posicione y te defienda y yo sea, es que yo eso ya lo he vivido. O sea, eso yo ya lo he vivido. Es que a mí también me pasó con ella, Nuria, a ver, me habla en privado para que yo la entienda y tal y cual, pero claro, tú me estás aportando una información a una persona que tiene un canal de YouTube que quiere informar. Yo claro que soy lo más justo posible y creo que lo he sido y creo que le he defendido muchísimo a Nuria, ¿no? Incluso sin haberme enseñado pruebas, porque una cosa es tu versión y otra cosa es que yo, que a mí me haya enseñado pruebas. A mí pruebas no me ha enseñado, a mí simplemente me ha dicho las cosas como ella las ha vivido y tal, pero realmente pruebas ella no me ha enseñado. Entonces, claro, yo he tenido la versión de Nuria y la versión de Marta Riesco ha sido las historias de ella, como siempre, ¿no? Pero vamos, no obstante, siempre defendí a Nuria. Yo llevo siete años aquí dedicándome a esto y yo ya lo he vivido. Me acerco, hago creer que somos amigos o que nos conocemos de algo, yo te cuento cosas y hay mucho más, pero no puedes decir nada. Vamos a ver, yo estoy aquí trabajando, ¿tú quieres subir aquí y contar tu versión? Cuéntala. Claro que lo tengamos todos, que tengamos todas las versiones y toda la información, pero contármelo a mi cuidado para que yo no lo pueda contar, y luego yo no puedo contar las cosas o lo que sea, pues yo simplemente le dije, ¿esto es para que lo cuente? No, vale. Pero ahora, a partir de ahí, yo creo que aquí nunca ni se le ha faltado respeto ni tenemos nada en contra de ella. Esto es una noticia que es verdad. Y te voy a decir otra cosa, yo creo que lo que le ha molestado es que creo que lo que le ha molestado es que se haya contado aquí en este canal y creo que es lo que ha molestado y no entiendo, cuando algo así pasa, o yo por lo menos en mi profesión, desde hace... Yo creo que sí que estará molesta porque ahí entra mucho Marta Riesco, se la da mucha voz y ya está, pero insisto en lo que ha dicho Javi, que es que en su momento habló en privado con ella y cuando quiera que suba, lo ha dicho en los directos estando Marta, oye, que si quiere que suba Nuria, que lo aclare, que ella no quiere entrar ahí, en ese canal. Y a ver, yo entiendo que no entres en ninguno, pero si entras en alguno sí, otros no, luego no entiendo el enfado este, de fuentes policiales, que evidentemente va por telesalseo, va por, en este caso, por Javi, por Malines Nález, no lo entiendo. Hace ocho años lo entiendo así. No hay que estar, pero escúchame, Javi, no hay que estar buscando los tres pies al gato de ¿y cómo se ha filtrado? ¿y quién estará detrás? Y es que jo, y es que no sé qué, las cosas se cuentan, se cuentan, como estamos detrás de cada información de quién ha sido y de por qué, como si fuera algo malo, cuando lo que se caracteriza de medio de comunicación es por dar información, no hay que estar, ¿y quién ha sido? ¿y quién habrá sido? Y ay, madre mía, ¿qué más da? El caso es que se ha puesto una denuncia y a partir de ahí tal, no buscar él y cómo se ha filtrado uno y otro. Eso está bajo, pero ¿por qué hay que buscar el quién lo ha filtrado? Me da igual por dónde venga, es información, es información y nosotros, si no quiere dar la información, pues hacemos nuestro trabajo. No hay más, pero es que, a ver, que yo entendería un enfado si nosotros estuviéramos de alguna manera interesados en dar información que beneficie a un lado o al otro. Perdona, pero creo que aquí hemos estado interesados en dar todas las versiones y todas las informaciones posibles y hemos dado informaciones en contra de Marta, pero así debe ser. Pero total. Lo del chico este de la semana pasada, ¿no? El Diego este. No, exacto. Si es que, a ver, yo que lo veo mucho o los veo mucho interés en solapar a alguien más que a la una que a la otra, yo no lo veo, ¿no? Además no tendría sentido. Yo creo que al final ellos lo que van buscando es ser profesionales, ser objetivos y no tiene ningún sentido defender a una persona por la otra. Así que no entiendo muy bien el enfado de Nuria cuando vuelven a reafirmarse tanto Marina Enal como Javier Ibeira que la demanda está puesta por parte de la madre a Marta Riesco y bueno, el tiempo dirá, el tiempo dirá si va a un juicio, si no va a un juicio, si Marta Riesco acaba hablando sobre ese asunto y nos iremos enterando. Mi gente, hasta aquí un poquito el resumen porque al final esto era un poquito lo que quería comentar, ¿no? el tema de que Nuria lo ha intentado desmentir o lo ha desmentido o ha dado a entender que lo desmiente, ¿no? Como que eso de fuentes policiales como que parece que es una película de gáster, ha dicho, ¿no? Y bueno, se reafirma Marina Enal y Javier Ibeira que le llega esa información que da igual de dónde le llegue que imaginamos que evidentemente si dice fuentes policiales porque conocerá o tendrá contacto a algún policía que le ha dicho si esa denuncia está puesta pero eso tampoco tiene nada que ver con la operación de luz una cosa es que te confirme que hay una demanda que ya se había publicado ¡ojo! una demanda que ya se había publicado de que iba a salir que era lógica no era lógica esa demanda y que simplemente confirme que sí que se ha puesto la demanda porque se está hablando la madre va a demandar a Marta Riesco porque ha puesto un audio privado era evidente que la iba a demandar pues bueno así ha sucedido Marina Esnal lo ha confirmado ya está no hay más esa es la exclusiva que tuvo en su momento y bueno el tiempo dirá si se la ha puesto si no se la ha puesto nos esperaremos porque Marta Riesco lo cuenta todo mi gente que nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo